¿A quién no le da de entera el sonido de las uñas arañando una pizarra o el de un tenedor rozando el plato? Neurocientíficos de la Universidad de Newcastle han demostrado que las razones de este fenómeno se encuentran en el cableado de neuronas que conecta la región auditiva con el área emocional de nuestra sesera. En concreto, imágenes obtenidas por resonancia magnética revelan que ante los sonidos que no resultan extremadamente desagradables, la amígdala, encargada de procesar emociones positivas y negativas, desata la voz de alarma e influye sobre la respuesta de la corteza auditiva. Los análisis indican que los sonidos que nos resultan desagradables se encuentran en un rango de frecuencia de 2000 a 5000 hercios, el rango ante el que nuestros oídos se muestran más sensibles, por lo que el hecho de que nos produzcan de entera podría tratarse de un mecanismo de defensa. Los investigadores esperan poder explicar también la baja tolerancia e irritabilidad extrema que muestran algunas personas ante ruidos que producen otros al masticar comida o mascar chicle, un fenómeno conocido como misofonía.